Opa, 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 Opa Oriental es la patria o la tumba Libertad o con gloria morir Oriental es la patria o la tumba Libertad o con gloria morir Es el voto que el alma pronuncia Y que heroico sabremos cumplir Es el voto que el alma pronuncia Y que heroico sabremos cumplir Que sabremos cumplir Que sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Opa Opa, 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 Opa 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 Opa, 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 Opa Opa Gracias por ver el video.